Firmalo. ¿Estás en la 5? ¡Ay, en la 5! ¡En la 7! ¡Y son 8! ¡Son 5! ¡8! ¿Estás en la 5? ¡Eso se ha cogido! ¡Sobre uno! ¡Sobre uno! ¡Sobre uno! ¡Sobre uno! ¡Sobre uno! ¡Qué me ha pasado! ¡¿Pero te pasa si te ha pasado?! ¡¿Pero te ha pasado si te ha pasado? ¡En la 3! ¡Tres ya que ya te pasó! ¡¿Qué te ha pasado, profesora?! ¿Qué usás chico? ¡Ah! ¡ suscríos! ¡No pierdas! ¡Sobre uno solo! ¡No ho Berdo! ¡No pierdo! ¡Sobre uno solo! ¡No! ¡No pierdo! ¿Qué te pasa de la chel? Ya saben todo el lenguaje, ¿no? ¡La chel, no pase! Yo te paso de la lengua. ¡Me gustó! Mi hija no lo va a creer. ¡No ganamos! A ver, a ver, vamos, chingale. ¡Tú te vas! Ahorita lo paso, pues son todos los trechachos. Los trechachos tienen que hacer. ¡Oh, no! Eso es por acomodar, ¿no? A ver, a ver tú, a ver tú. Yo ahorita lo paso hasta las seis. ¡No, no, no! ¡Me río! ¡Lo pasé! 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 ¡Lo ha 21! ¡Lo puso! ¡Lo puso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!